Se dan la mano los jugadores Panqueca Del lado derecho de 6 Pancakes Del otro lado Raiden's Calva Flow Este es un máximo en el que Panqueca si tiene experiencia en el sur Si hay bueno Jokers Mas no hay como en Violet Entonces quizás puede cambiar el resultado Pero mejor Violet que el de Calva Flow Por ahora Te pongo en pantalla completa A ver Ah ahora si ahora si ahora si me disculpan Estábamos con la pantalla completa Listo detallitos Entramos ya en materia Carva Gris Acá mejor dicho aquí en este enfrentamiento Que es titánico realmente Sid 2 Uy contra el Sid 7 Y como Zell acaba de hacer con ese arcen Con el downer no? Si fue el downer Y fue porque Panqueca si hizo salir de leche rápido Y eso fue lo que trajeron Carva Flow Entonces de esto Uff Belleza Leyendo un poquito ideas de ser agresivo Y mira el rango Es que el rango que tiene Lo podía hacer de nuevo Pero no fue un poquito porcentaje Aunque lo agarraba con el smash Y empezó complicado Empezó complicado Para el de Zule Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si algo estaba acercado Muy 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 bien Es quitar el stock En el blanco Cualquiera de estos personajes Está muy claro En el que opción tiene Y de cómo usarlas Tiene muy pulida las confirmas Si A veces no son confirmas Es un ataque así crudo Sin cocinar Pero sabe Sabe cuál es el que tiene que buscar Sabe cómo está el cual Pero vamos a verlo ahora De momento El pequeño hombre E Inkling Que no lo estamos viendo brillar tanto Ha estado sufriendo al principio Pero ya sabemos que En lo que empieza a agarrar En lo que empieza a agarrar tracción En lo que empieza a tener combustible Hace cosas como esta Se lleva a la primera Con el off smash Igualando los stocks Pero el porcentaje No le sonríe El carbone Quiero buscar ahorita Ya Rápido Entonces Va a estar viendo Cualquier opening que tiene Y va a seguir Uy Pero está preparado Está preparado Estaba con el carbone Muy bien Era como nada Era incluso como que Como que tú hunde Y aún Como que lo soñó Ahí está Rápido Ya Me está refiriendo Ese backer Es uno de Tiene muy buena fin data No te voy a decir Es de los mejores del juego Pero tiene de las mejores fin data El juego El backer de Inkling Excelente backer Uy 79 Última turn Uy Bustándolo con el downer Con todo el veneno ahí Con el taconazo hacia abajo Pero Con esa ventajita que tenía El off smash No va a ser suficiente El día y haciendo el trabajo Lo busca de nuevo Ahora sí Con el fair Se lo lleva a Calva Flow Anotando La primera Excelente De parte de Calva Flow Se lleva esto 1 a 0 Con Joker Si con Joker Mantuvo Mantuvo la promesa De su amigo ¿Cómo pongo la pantalla completa? Proyector de pantalla completa Arriba Ahí Y de lo que te sale ahí A veces te sale la derecha A veces te sale la izquierda Por eso que estaba confundido ahorita Pero bueno vamos a ver Pues de momento Arriba seguimos mostrando el baile Pero Porque Nosotros Nosotros tenemos la esperanza De que lo jueguen Es así Nos vamos a Game 2 Vamos a Game 2 Nuevamente Ray King Calva Flow T6 Pancakes Esta vez en Pokémon Stadium Repitiendo esos personajes Carro Green Jopi no No Bueno Que si Calva Flow Pancakes hace una serie de ajustes Esto puede cambiar Obviamente Realmente Fue un comienzo complicado Fue un comienzo complicado Sin ese comienzo Creo que es un comienzo excesivamente parejo De hecho los clubes Fue con ese comienzo Pero siempre los saca Como siempre por sentar Entonces De ventaja Entonces Por ese comienzo complicado Si no se permite que se llegue a eso Creo que Se la llega tranquilamente Cualquiera de los dos Si Especificamente Yo diría que estos son los ajustes Que habría que hacer Primero Medir un poquito mejor Los Spikes Creo que Pancake Se esta tratando de adivinar Ufff Ufff Adivinar En vez de reaccionar Al Obdi De 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 Arsene Creo que si espera un poquito Y reacciona Puede conseguir un poquito mas Pero lo mas importante Es la velocidad Que esta haciendo Pancake Pancake Ufff Ok Ok Pancake Siento que quiere pararse Lo ante accesible Siento que quiere atacarlo Uy Que belleza Que belleza Me gusto Que bonito Como lo hacia Pancake Arrascando el stock Un poquito de reversa En el edge Y vamos a ver Porque ambos les esta gustando mucho el juego aéreo Se estan yendo muy arriesgados ambos en el edge Yo creo que va a definir mucho todos los stocks de esta partida Ufff No hubo Que raro Debe ser que no queria quedarse sin tilda Y por eso abandono el jab Ah te gasta la chuta el jab Esa es la diferencia Si Todos los ataques de Ingrim que hacen pintura Gasta el jab Ok El hop smash ahi en la plataforma Va a confirmar ese stock Y El De momento esa ventajita Que bueno parecido a la partida anterior Pero Mas salvable Mas salvable que la que teniamos antes De hecho Aqui esta buscando ideas interesantes Lo quiere buscar en el edge Pero Era Calva Flow el que regresaba de mejor manera A ese stage Ufff No hubo tech Vamos a ver que va a pasar perrita Wow Ok ok El cañonazo de pintura Dash off smash A max range Me encanto ese frame 8 Muy buena parte de Panqueca Aprovechando El buen dash de Ingrim Y bueno nada Igualandolo Igualandolo Si 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 Tremendo ese off smash Buscando aqui ahora Calva Flow Salir de la situacion en la que lo puso Panqueca Pero Panqueca que dice que quiere llevarse la segunda partida No iba a ser como ese Yo te lo dije Tenian que simplemente No empezar tan complicado Y ya podía ser incluso para Panqueca Para el de Zulia Uy Lindo 86 Wow Que buenas platos Me estoy impresionado Vamos a ver Platon si era buena No va a poderse agarrar Se lo lleva Panqueca Se lo lleva Panqueca Se lo lleva Zulia 1 a 1 el marcador Se pone emocionante El de D6 Que contesta Carva Gris Excelente parte de Panqueca Me gusto mucho lo que hizo Vi unos edgeguards Muy buenos Creo que ahi estuvo la clave Si Parecia una partida Parecia una guerra de edgeguards Si Tal cual Se definio al final Se definio al final De que por quien Quien tuvo mejor desempeño Pues en ese Starding Ese Starding Ese Starding Tu lo decías Tuvo Yo creo que fue muy clave Fue increíble Porque como que iba para abajo Y de repente salto Puso la Starding Y la puso en un lugar donde Me pareció muy creativa Muy artística Y bueno mira ahi lo decíamos Aparece la Violet Dice que ese matchup no le gustaba tanto Vamos a ver que tal Porque el No se si el matchup es mejor Pero si lo cambio es porque quiere buscar ideas distintas Claro Y bueno ahi Ahi quería castigar Pero creo que el El rol se le bufferio Ehh Yo creo que Obviamente que el Capone es muy bueno con todos sus personajes Pero Byron Es el main de verdad Ehh Y bueno quizás lo agarra por sorpresa Porque Porque Joker es un macho mas Como Byron No tanto Pero vamos a ver 1 a 0 Lo enterraba Lo barría Y se llevaba el stock Cuidado porque Aopi Calva estaba buscando combinaciones interesantes Se estaba buscando downer de vez en cuando Puede ser peligroso aquí Lo agarraba con el lobby También le conectaba ese downer Ese era Ese downer Ese downer Y el vaquero El vaquero El vaquero Para confirmar el stock 1 a 1 Cuidadito porque se iguala Ehh Incluso mas que el anterior Carva Claro lo igualó Y así como así Como que estabas ganando Bueno déjame matar ¿Sabes? Supongo que déjame igualarlo Osea Como voy a hacerlo Vamos a ver Porque igual Igual Panqueca está increíble Sabes que Baylet suele ser un personaje complicado Al que entrarle Porque bueno el nerd suele ser una opción Que cubre muy bien cualquier cosa Entonces Tiene que ser un poco mas creativo Pero fíjate que Panqueca lo esta resolviendo muy muy bien Me gusta la creatividad que veo en Panquecas A la hora de escardear un té de ricoveri como el de Baylet ¡Ay! ¡Oh Dios mio! Ok Lotequeaba Que bonita la interacción Cuidadito ahí con el smash Quería castigarlo La flecha Va a buscar también el El obvi Que bueno El DI de Panqueca era bueno para salir del problema Pero Ya están buscando cocinar cositas con esa baile Si, si El DI Oh! Opsmash la licuadora Se lo lleva para Calva Flow Y cuidadito Porque estamos en situaciones parecidas al primer partido El DI de Panquecas con el obvi Ha sido el acertado siempre Si Eso hay que felicitar O es medio random Uja no mata Y huya perdón Cuidado Pensé que ya Pensé que eso se lo llevaba de hecho Buscando aquí el spacing un poco con el fer Ahí buscando el downer en el edge Buscando el tu frame Cuidadito Porque es Panqueca el que tiene que buscar ya Concretar rápido Fíjate lo quería hacer con el splatón de nuevo De hecho yo lo vi Yo sentí que lo atravesó Pero bueno no pegó Obvi Uy Ahora si que el DI no era el bueno Pero no había daño Vamos a ver ahora Porque Panqueca todavía se lo puede llevar Buscando aquí el stock Buscando aquí confirmar ese que le falta Esta vez no iba a buscar el obvi Sino doble upper La licuadora aérea Que se lo lleva Otra para Calva Flow 2 a 1 El marcador Excelente parte de Calva Flow El main original Dándola 2 a 1 Aquí vamos a ver Pensé que debería haber punish Buscando el punish El splatón que hace que lo sonee Bueno le conecta igual con el dash attack ahí Cuidado porque está teniendo muchas ideas con splatón Calva Flow la está leyendo relativamente bien Lo cazaba con el obvi Conectaba ese váquer Uy lo quería cazar otra vez con el obvi Pero Panqueca que lo leía bien Termina enterrado Downer No tiene salto Que bonito No tiene salto Lo lo sabe Lil' salto Que bonita Cómo lo hacía en esa conversión Panquecas Para confirmar su primer stock Tiene que regresar al stage Wow Me imaginó que el Presente tenía salto Quizás Y podría ser Podría ser Vamos a ver Un poquito agredulce ¿Ese stock ahí? Si sí Después de la belleza del Scar que hizo Panquecas Es como que pero bueno esto que esto no podemos hacer nada el vaquero ahí bueno fíjate que ahora le está leyendo un poquito más el día y para que no lo tiene que iniciar un poquito más quizás porque constantemente lo está agarrando con el váquer después de los vídeos como lo va a hacer porque le trataba de hacer el true frame no era posible quería romper ahí vamos más la entrada favorita de inclin ese ya que a pintura un buen daño vamos a ver ahorita está funcionando el extraping vamos a ver qué rol lo atrapada no sé si él creo que lo salvo que sí es lo que digo no sé si lo salvó de la de que pudiera hacer la conversión extender el combo algo así tiene máxima tinta vamos a ver un que se ataca y para buscarlo con el váquer no va a ser posible regresando tranquilo los dos pero sin sin detenerse en tempo en velocidad o sea muy agresivo ambos todo el tiempo quizá un poco más de space y un poquito más de sonido bombitas por parte de panqueca la flecha el sniper americano ahora calva flow y bueno creo que lo agarraba animación de la bombita me parece esa fecha sí exactamente esa flecha está rica cuando pega porque siempre el mismo timing es fácil de esquivar entre comillas pero no te la esperas cuidadito porque aquí jugando con ideas peligrosas calva flow site y que no conectaba no hacer esto día y haciendo el trabajo y cuidado porque podría ser el tiempo de parte de aquí va a conectar ahí ahora ese oper que no va a ser tan peligroso solamente para subir el porcentaje vamos a ver ahora porque estaba tratando de casarse el salto una y otra vez ops más para llevárselo se lo lleva el de zulia igualando los stocks y vamos a ver como como rema tiene que remar todavía lo puede hacer y pueda si nos invita a soñar y ese rol peligroso carva gris igual lo agarra con el off match la licuadora calva flow que se lo lleva otra más 3 a 1 que termina pero muy parejo e increíble lo que acabamos de vivir carva gris brutal de parte de cada flow muy claro de las opciones que tenía panquecas para hacerle daño y para acercarse y simplemente se queda quieto y hace off smash lo hizo con el joker también game 1 y lo vimos ahorita al final muy bien de parte de cada flow esto es